Así despierta el peludo. La cara, la cara. ¡Himmoso! ¡Buenos días! Aquí está todo acomodadito. ¡Ay! ¡Currito está todo chueco, mi amor! ¡Acomódate! Está acomodado aquí en su almohadita y luego le pongo esta para que no se pegue a la pared. ¡Míralo! ¡Vente! ¡Acomódate, pues! ¡Ay, usted! ¡Ay, gorro! ¿Por qué te gusta dormirte así? ¡Volta para acá! ¡Buenos días! ¡Buenos días, peludito! ¡Se deja el toro! ¡Acomódate, amor! ¡Vente! Se pone bien aguadito y no muevo y ni respingame. Ya lo hice. ¡Acomódate, peludo! Ya lo voy a acomodar. La abuela le va a poner dinero al peludo. ¿Quién es de... mexicano o... de dólar? Mexicano. ¿Ya quieres de dólar? a ver... a ver... a ver... está uno... ¿Ese ya trae, gorda? No le hace. Ponle más. ¡Ay, gorda! ¡Qué casicón! ¿Se viste, ese? Aquí la está viendo, ¿eh? Mire. ¿Qué, gordito? Dile, aquí te estoy viendo, pelusa. Dile. ¿Nomás a uno le pusiste, gorda? ¡Compas, ¿cuántos le pusiste? ¡Ay, un casicón de tu padre, gorda! ¡Ja, ja, ja, ja! Los borré, chica, tené. Los morré, se hace 3 pesos. Le voy a echar billetes. ¿Le vas echar billetes? No, le iba a echar. Mira, gorda, este trae uno de 5. Ah, bueno, échale otra. No, el de 5 no. Mira que también traigo, papá. Trae uno de 5. Aquí está la alcancía del peludo. Bueno, estos son... Echale dos de 5, le eché. Sí, ahí están. Aquí está el peludo. Anda para todos lados el peludillo. A ver, vamos a echarle. La está viendo, ¿eh? Que le está echando el dinero. ¡Ya, suéltalo! ¡Suéltalo ya! ¡Cúrrele! ¡Ay, ya encontró uno! ¿Ya encontró uno? Sí, lo agarró. ¿Qué tal? ¡Poso, Goyi! ¡Agárralo, agárralo! No, porque se me va a llenar la boca. A mí, júntamelos, mamá. A ver, busca otro, Goyi. Yo te lo voy a juntar, pues bájate, pues. Busca otro, Goyi. ¿Ya encontró otro? Ya. ¡Ay, se le fue! Se le fue para abajo. Y se destapó. Y sí, lo abrió. Espérate, espérate. Busca a los demás, ándale. ¡Soldi! ¡Acá era! Ya, Goyi, ya encontró, ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ya se le salió el dinero! ¡Faltan dos, Goyi! Ya, Goyi. ¡Ya encontró! ¡Ya, ya los encontró! ¡Ah! Ya lo abrió. ¡Ay, se lo puso los dos juntos! Pero no lo ha visto. Ahí está, ya. Ya. ¡Falta uno! ¡No, ya! ¡Ah, no! ¡Sí, es cierto! Falta uno. ¡Falta uno! ¡No! ¡Ese ya lo encontraste! ¡Otro, otro! ¡Te falta uno! ¡Te falta... ¡Ese ya, mi amor! ¡No! ¡Te vas a lo tapar, Goyi! ¡Te falta uno! ¡Búscalo bien! ¡No! ¡Ese ya está! ¡Ira! ¡Otro ya! ¡Ya! ¡Eso no! ¡Gordo, eso ya los encontraste! ¡No se vale! ¡Búscalos otro! ¡El otro! ¡Falta uno, Gordo! ¡Ira! ¡No lo ha visto, Isi! ¡Ira! ¡Gordo! ¡Ira! ¡A ver, a lo mejor se está haciendo bolas porque están todos ahí! ¡Ah, ya! ¡Va a agarrar el que está arriba! ¡Ah! ¡Ya lo vio! ¡Ira! ¡Ahí está todo llevando! ¡Ira, le quita las monedas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, no se vale, gordo! ¡Echa tu dinero a tu alcancía! ¿Qué? ¡No se vale! ¡No te venciste de conejo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Es que hace calor! ¡Ya, vamos a recoger tus monedas! ¡Para echártelas aquí! ¡Sí, Gordo! ¡Ey! ¡Dile agua! ¡Dile! ¡Te las vayas a embolsar! ¡Dile! ¡Dile! ¡Ay, le gustan, mi niño! ¡Buenas tardes de nuevo! ¡No! ¿Cómo estaba de emocionado? ¡Ya tiene dinero en su alcancía! ¡El peludo que le echó su abuelita y su papá! Y pues ya lo vieron como andaba de contento él abriendo sus huevitos No le puse el traje, se me olvidó Sí me lo llevé allá con mi mamá Ya ven que mi mamá dijo No sé si se alcanza a oír en el video que no lo vestí de conejo Sí, este, les voy a poner una foto por aquí De que sí lo vestí y todo Pero se me olvidó a la hora de que andaba buscando los huevitos Se me olvidó ponerle el traje Pero pues ya, él andaba contento de todas maneras Y es que como estaba haciendo un poquito de calor No, no, este Por eso yo creo que también como que no traje en mi mente pues el ponérselo Porque ya sabía que le iba a dar más calor Como es de tela calientita Y pues ya ven que este está bien peludo Pues no, luego le da calor bien rápido Por eso no Y mi mamá No le pusiste, no se vale, no se lo pusiste el traje de conejo Todos andábamos bien contentos ahí Y ya, pues ya tiene dinerito en su alcancía Es una alcancía así chiquitita, así se las mostré Porque ahí le echamos dinero Luego cuando va con su abuela le digo Abuela, dame domingo Y ya, le echan dinero ahí Y ya con eso le compro sus croquetas O le compro un juguetito o así Y pues mírenlo, aquí está acostado ya el peludo Estamos aquí en mi cuarto de costura Porque aquí entra como más la luz ahorita Y se mira pues más bonito Y por eso me vine a sentar aquí con el peludillo un ratito Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video Nos vemos en el siguiente No olviden suscribirse, dejarme un comentario Y pues nos vemos en el siguiente video Bye No olviden suscribirse, dejarnos un comentario y checar este video Bye